El fin del mundo es un tema recurrente en obras de ciencia ficción tanto en el cine como en la literatura. Aunque se supone que aún falta tiempo para que esto llegue a suceder, acontecimientos recientes como la pandemia o la guerra de Ucrania han vuelto a poner el tema sobre la mesa. Seguramente por ello, un usuario estadounidense se ha encargado de plantear la pregunta de cómo y cuál podría ser la última selfie tomada en el planeta haciendo uso de una inteligencia artificial. Los resultados fueron totalmente aterradores. Un usuario estadounidense ha puesto a prueba una inteligencia artificial. Fue a través de un generador de imágenes que se le ocurrió la idea de crear visiones aterradoras de la vida de las personas durante los momentos finales del apocalipsis. Esta inteligencia artificial recrea escenarios realistas a partir de descripciones de texto. El resultado es casi de pesadilla. El programa recibe una consigna que puede ser casi cualquier cosa y fabrica desde su base de datos y conceptos una imagen en base a lo que se le pidió. En este caso, la consigna era la última selfie tomada en la historia. En estas imágenes, como podemos observar, se pone en evidencia lo escalofriante que puede llegar a ser el fin de los tiempos, con ciudades en llamas, una destrucción masiva, rostros desfigurados y en general, nada de vida detrás de los personajes principales, que no son más que seres inertes. Conexión Las imágenes creadas por esta inteligencia artificial son simplemente sorprendentes. Muestran la crudeza del ser humano. Incluso pudiese representar esa unión tan intrínseca que se tiene con la tecnología como lo es el celular. Como es que en muchas de las ocasiones ha terminado por consumirnos, al grado de que hasta en los peores y difíciles momentos hay quienes quieren postear el más mínimo detalle con la sociedad. Un humano frívolo, inerte, que termina pagándose de a poco, consumiéndose por sí mismo en un intento desesperado de encajar con los demás o simplemente para destacar a toda costa. Un humano frívolo, inerte, que termina pagándose de a poco, consumiéndose por sí mismo en un intento desesperado de encajar con los demás. Un humano frívolo, inerte, que termina pagándose de a poco, consumiéndose por sí mismo en un intento desesperado de encajar con los demás. A partir de inteligencia artificial, no serían las únicas que inquietarían a millones alrededor del mundo. Había una prueba más que el mismo usuario llevaría a cabo. Esta vez se le pediría a aquel bot que creara imágenes de la próxima pandemia. Aquí el resultado. Personas de todas las edades, protegidas de pies a cabeza con trajes impermeables y máscaras de gas, ante un devastador escenario en segundo plano, en donde claramente puede observarse esa triste soledad con gritos de una próxima y latente extinción. ¿Cómo será el fin del mundo? Es una de las interrogantes más espeluznantes que una persona puede hacerse. Inevitablemente, la vida en nuestro planeta llegará a su fin, ya sea por la desaparición de nuestro sol dentro de miles de millones de años, o por algún factor humano o espacial que puede ocurrir incluso en un futuro mucho más cercano. Y ciertamente, hablando del tema, lo hemos visto miles de veces en las películas de Hollywood. La inteligencia artificial se revela contra la humanidad y acaba o con nosotros o con el mundo. Pero, ¿qué tan posible puede llegar a ser esto? Según el físico ya fallecido Stephen Hawking, en 2014 afirmó que el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. De acuerdo con Hawking en la mencionada entrevista, hoy en día la inteligencia artificial ha resultado muy útil para los humanos. No obstante, si se llega a desarrollar en el futuro una inteligencia artificial capaz de rediseñarse por cuenta propia, la humanidad podría verse en aprietos. Y es que si eso llegase a ocurrir, los humanos, a diferencia de la inteligencia artificial, no pueden modificarse a la misma velocidad que las máquinas y, por ende, estaríamos en total desventaja. Lo que inevitablemente haría temblar a la humanidad, propiciando incluso su extinción. Cuéntame, ¿qué opinas acerca del tema? ¿Qué tan probable crees que sea el hecho de que una inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad en un futuro? ¿Lo ves poco probable o consideras esto una posibilidad? ¿Qué opinas acerca de las fotografías generadas a través de inteligencia artificial, en una escala del 1 al 10, qué tan inquietantes te parecieron? Por favor, compártelo y no te olvides seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.